Hola que tal amigos soy Robinson Chari y vengo con otro vídeo tutorial pero antes de comenzar quiero sugerirte que te suscribas a mi canal de youtube activando la campanita para que recibas todas las notificaciones de los vídeos que estoy haciendo acerca de marketing digital y herramientas online esta vez vengo con un vídeo tutorial muy corto pero también es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de hacer campañas de marketing digital vamos a hablar precisamente la parte de facebook cómo hacer para nosotros concretar una buena estrategia de marketing de facebook ads es súper importante para toda estrategia toda campaña de marketing digital tener la campaña activada de remarketing para facebook ads porque de alguna manera eso me va a permitir aprovecharme del tráfico que voy a generar para realizar una segunda intención ya sea de campaña o de estrategia a un menor costo y con un público ya impactado cómo lo vamos a hacer en primera instancia nosotros ya tenemos que tener una campaña rodando una campaña de facebook ads que ya esté publicándose ya esté activa y ya se esté mostrando al público al cual nosotros hemos digamos de alguna manera segmentado lo hemos seleccionado en nuestra campaña seguido de esa construcción de esa campaña de ese de de esa campaña como tal tenemos que realizar la campaña de remarketing al mismo tiempo y cómo se hace pues muy fácil vamos al business manager que cada uno tiene dentro de su cuenta publicitaria yo aquí tengo mi cuenta publicitaria y me voy a la parte de públicos porque vamos a crear primero un público que vamos a sacar de el tráfico de nuestra página entonces vamos a crear un público ese público que va a llegar a nuestra página oa nuestra landing vamos a capturarla y vamos a convertirla en un público ese público es el que nos va a permitir nosotros hacer remarketing de ser es decir volver a mostrarle a esa persona que ya visitó mi página web otra vez el anuncio pero un anuncio ya mucho más directo porque ya en la persona ya el público al cual ya fue impactado ya conoce y sabe cuál es la temática y objetivo que nosotros estamos tratando de demostrar en nuestro anuncio así que la campaña de remarketing tiene que ser un poco más robusta y mucho más directa es decir tiene que convertir en el menor tiempo posible las campañas de remarketing se puede configurar de un día o siete días un día pues lógicamente va a ser muy intensa la campaña pero en ese sentido también digamos va a tener sólo el día después de que la persona visite nuestra página va a tener sólo un día para convertirla si no la convertimos en ese día no vamos a lograr el objetivo y esa campaña de un día no va a volver a funcionar no se va a volver a repetir pero sólo desde la parte del remarketing para siete días lo podemos hacer y se puede y se puede prolongar en el tiempo siete días allí digamos que la frecuencia puede ser un poco más digamos un poco menos menor la frecuencia de del impacto pero lógicamente al ser muy repetitivo de varios días pues va a ser un poco más costosa esa campaña entonces eso depende del presupuesto vamos a crear un público objetivo y vamos aquí a público personalizado nos muestra diferentes opciones en el cual nosotros vamos a crear ese público personalizado ya en nuestro caso vamos a crear un público personalizado de acuerdo a la visita que se hacen en nuestra página web así que seleccionamos sitio web y le damos siguiente nos va a mostrar este cuadro donde vamos a configurar ese público objetivo seleccionamos el píxel que estamos trabajando posteriormente vamos a hacer otro vídeo de cómo configurar o cómo instalar ese píxel en sus páginas web o en su landing page entonces escogemos este píxel vamos a la parte de eventos y vamos a darle personas que visitaron páginas específicas de nuestra web le damos aquí 30 días nos dice el sistema que si recogemos personas o datos de personas que han visitado nuestra página web 30 días nosotros pensamos que 30 días por una campaña de digamos corta de un evento que es muy próximo pero podemos hacer si usted de pronto tiene un producto que es digamos a largo plazo que tiene una vida larga en el tiempo pues podemos utilizar hasta 90 días o hasta un año pero por digamos por estrategia vamos a utilizar 60 días ok y vamos a generar una una url que sea igual a y aquí vamos a seleccionar nuestra página web que ya tenemos lista que es esta la que mi página web le colocó y listo perfecto bueno le colocamos un nombre un nombre que identifique este público objetivo entonces puedo decirles personas que visitaron robinsonchart.info y hacemos una pequeña descripción más detallada personas que visitaron la página de robinsonchart.info y listo y creamos nuestro público es decir ya hemos creado ese público es decir la persona que va a llegar a nuestra página web esa persona va a ser capturado por el píxel que ya hemos identificado cuál va a trabajar así que le damos listo no hay necesidad de hacer más y ya tenemos nuestra página web de personas que visitaron robinsonchart.info listo entonces ahí tenemos ese público personalizado ya lo tenemos configurado y qué vamos a hacer con este público cuando hagamos campañas de marketing que va a hacer en otro vídeo donde les voy a explicar profundamente qué consiste cómo se hace estas campañas en esa en esa campaña que vamos a realizar más adelante vamos a escoger este público que ya hemos creado no vamos a empezar a seleccionar un nicho a través de las diferentes digamos opciones que nos da la campaña sino que seleccionamos ya este público listo y empezamos a generar una campaña como les decía mucho más directa mucho más enfocada en la en la en la acción que nosotros queremos que haga el cliente que se suscriba que compre que se que se registre en algún formulario que visite cierta página que descargue cierto ebook bueno dependiendo del objetivo tenemos que ser mucho más directo en esas campañas de remarketing y como les digo puede configurarse para un día un día después de que visite esta página o podemos hacerlo para siete días ya hemos dicho cuáles son las diferencias y así se crean los públicos o así se hace el público para hacer remarketing en facebook ads así que vamos a cortar aquí próximos vídeos vamos a mirar la estrategia completa de cómo se hace una campaña de marketing por el momento ya hemos creado digamos la primera parte que es el público un público personalizado así que te invito a que le des like a este vídeo suscríbete a mi canal y activa la campana para que recibas más vídeos acerca de más marketing digital y herramientas de marketing digital y herramientas online así que me despido y nos vemos en la próxima chao chao y